Antes de empezar, apoya el video y pásate por mi canal de Twitch, donde jugamos, vemos videos y demás cosas. Ahora sí, comencemos. Vamos a ver en este caso, el adivine el streamer por su voz en un segundo, emoticono de persona negra, estrellita amarilla, quiz de streamers barra playquiz trivia. Ok, 3, 2, 1 pa. ¿Cuánto sabes de streamers? En este reto deberás adivinar quién está hablando tan solo en un segundo. Un segundo. Esta vez no te daré pistas. Playquiz. Es un chiste. Escuchemos de nuevo. Ok. Es un chiste. Pues no conozca a nadie, es que ahorita hay pequeñas veces en videos y no conozco a nadie. ¿Recuerdas de quién es la voz? No sé. Mentira. Es un chiste. No se enojen. Después les pago más. Carrero. Ok. ¿Cómo estás hablando tanto? ¿Qué? ¿Cómo estás hablando tanto? Eh... Amigo, aquí me quedo, todo el evento, mirando al cielo. Joder, no conozco a nadie. Son grises, full grises. Son grises, full grises. Este es mexicano. Mexicano, eh... Eh... Roger. Tan elegantes, tan elegantes. Con una cadenita plateada. Oh, el primero va a ser todo. ¿Puedes poder resolver al menos 20 de ellos? Yo sabía que me iba a preguntar por esto. Es argentino este. Yo sabía que me iba a preguntar por esto. Pero que no conozco a argentino. Robles. 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 ¡Oh! ¡Vamos! La caída de... Joder, literalmente los únicos argentinos que conozco son... Esprim, carrera, Robles y nada más. O sea... ¡Cuatro gol! Me habló Nimu. Bueno. Me habló Nimu. Bueno. ¿Mexicano? ¿Sabes quién habla? Eh... Mariana. Eh, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó, baby? No, pasó aquí. Pero se escuchaba raro, ¿no? Aquí, como que con otro micro, algo así. Porque ahora lo escuchas desafiar y suena como la voz muy... Muy mexicana. Aquí le suena como un normalito. ¿Qué rollo? ¿Qué te pasa? Es una joya en bruto. Es una joya en bruto. ¡El Camas! ¡El Camas! Juan Guarnizo. ¡Qué cargada! Tiene mucho flow, amigos. Es el universo mejor. ¿Cómo se viste para ir a la tienda? Música épica. Eso fue muy rápido. Eh... ¿Rubius? Ah, comanche, joder. Idea, ¿eh? Siguiente streamer. Felicidades hay a todos los... Ibai, es Ibai. Este es Ibai. Felicidades hay a todos los... Es Ibai. Y la llamada de Ibai es muy reconocible, ¿eh? La Ibai es bien. El amor de mi vida es el club atlético Sasuna. Felicidades hay a todos los... Ibai ahí parecía un pescador. Te voy a ser muy sincero. Te voy a ser muy sincero. Este es Grefg. Este es Grefg. Este es Grefg. Este es Grefg. Está claro, está claro. ¿Sabes lo que me gustaría? El relojes. El cronómetro. Uno. Escuchemos nuevamente. Uno. No tengo idea. ¿Rubius? ¡El sprint! ¡El sprint! ¡Puta madre! ¡Salto! ¡No! Perder la vida el día de hoy. ¿Mexicano? Perder la vida el día de hoy. Es Mariana. A ver, es que hay muchos mexicanos que tienen el mismo acento. Mariana. El Mariana. Dos campanadas para no. Una gallina. Una gallina. Me suena a Mangel. Me suena a Mangel, eh. Oso polar. No pega mucho, ¿no? ¿Vale? Unos pollitos por aquí. Tranquilo. Voz de chica. Tranquilo. Ah, es que... Acá la Ari... Suena mucho a Ari. Voy a decir Ari. Ari Gameplays. El que también va a decir Ari o su hermana. ¿Cómo se llama su hermana? La ama Blitz. No, o sea, no sé. Aprovechemos. ¿Qué me tiene aquí? Saca el Bulbasur. Muy reconocible, ¿verdad? Saca el Bulbasur. Hombre. El Auronplay. Auronplay. Saca el Bulbasur. For a gore. Voy. Látigo a Selva. Yo estoy así. Eh... Yo estoy así. Es que no sé. Este altavoz no lo conozco ni el país, eh. ¿Vale? Y de repente pasa esto, ¿vale? ¿Qué hubo? ¿Y este Bulbasur quién es? De repente yo, estando muy de chill... Pésimo jugador. Ah, este es el Noni. El Noni. El Noni tiene una voz muy carencísica, ¿sabes? La voz pertenece a... Noni. Gran roleador. Pésimo jugador. ¡Aaah! Qué guapo, tío. Joder, Curio. Qué guapo, tío. Pero, ¿qué quieres que haga, pareira? ¿Qué quieres que haga? Es shock, es shock. Planeando, tío. Qué guapo, tío. Hostia. ¿Sabes nadar? ¿Sabes nadar? Ah, qué idea. Rubis. ¿Sabes nadar? Vale. Venga. Fico, Adri. Me falta algo. Me falta algo. Rubis, es que no sé. ¿Sabes quién habla? A mí me gusta hacer así y decir, uy, qué pelo, ¿no? Tengo un buen pelo. De hecho, cuando me lo corto... Rocio, Rocio. ¿Es mexicano? Rocio, Rocio. Esto es Aldo, ¿no? Aldo me suena la voz de Aldo. Voy a probar las que hay de Katy Perry, ¿no? ¿Qué es el Indio, no? ¿Qué es el Indio, no? ¿Qué es el Indio, no? ¿Es despectivo? Luchamos aquí. ¡Hombre! Luchamos aquí. ¿El NFT? Ah, es Willy, William. ¡Abre! ¿Qué miras, Bobo? ¡Anda para allá! Venga, que se abra, que se abra. Siguiente streamer. Este tío es tan malo. Este tío es tan malo. No tengo idea. Rubius. Oye, este tío es tan malo. Algunos tienen que estar rubius, ¿sabes? Algunos tienen que estar rubius. No, 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 no. No, 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 no. ¿Rubius? No sé. El gato con botas. Que no conozco a nadie, Rocio. ¿Quién es tu mano? Estuvo bien sexy, puro furro. Y ya está. Ah, esta es Cristinini, la Cristinini. Y ya está. Bueno, no, creo que... Reconoce... De los que más está saliendo, literalmente de las chicas, es más fácil reconocer la voz, ¿no? ¿De quién es la voz? Cristinini. Me veo capaz de pasar por debajo de la torre Eiffel sin estrellar la avioneta. Ya no parece. Bueno. Ya no parece. Eh, a ver, no hay Beijing. No sé. ¿Qué opinan de esas orejas? Es que si están too much. Pedí mi Uber. Pedí mi Uber. Que no tengo idea. Rubius. Barca me ayudó. Ah, Roberto. Puta madre. Yo no me acuerdo haber visto a Barca hasta el día siguiente que fue... Uno. ¡Hasta Rubius! ¡Por fin! ¡Por fin! Tenía que tocar, tenía que tocar. ¿Ves? Rubius, Rubius. ¡Rabos! ¡Rubius! ¡Rubius! ¡Entra! ¡Rubius! Anda medio tímido. Este es el Paul. El Paul también tiene una voz muy característica. Anda medio tímido. Y su Mico también es un poco muy grueso, ¿no? Carola es una de las personas más tímidas que conozco. Junto con Axozer. Son muy tímidos los dos. Pero me sirve. ¿Ese es la Rivers? Pero me sirve. La Rivers tiene un voz de muy wey, wey. Rivers GG. Voy a generar una gallina y me la voy a comer. Misógino, ¿no? Eso no es una gallina. Bienvenidos. Bienvenidos. Este dice el Carola, ¿no? Este dice el Carola, creo. Estoy un poco... ¡Ah! ¡Hostia! El chaval. ¡Me cago en José! En José. Para la derecha, ¿eh? Cuore, José. Para la derecha, ¿eh? ¿Este es Lodito? La voz me suena a Lodito. Para la derecha, ¿eh? Ocho. Ah. No sé si he retornado. No conozco a nadie. ¡Ojo, mi dir! Ah, este es el presentador de fútbol, ¿no? El de fútbol, que no me suena suena su nombre. Es que no veo nada de estos pendejos de fútbol. ¿Cómo se llama? El... Ah, Gerard Romero, ¿qué? ¡Esto es Andinés, Luis! Se dice asocial. Se dice asocial. ¡Hombre! El fundado por el doblaje, ¿sabes? Este es el pipe. No se dice antisocial, se dice asocial. ¡Ay, mira cómo me vale verga! Vale, voy a tomar un rato. No podéis chillar tanto. No podéis chillar tanto. Ey, yo fan, te digo. Loco, sale un píxel de Quackity pegándose un peo. ¿Qué pasa? ¿Qué no define México? ¿Qué no define México? Eh, ¿a dónde México? Eh, pff, no sé. Define mi experiencia en México. Ernest Barbechi. ¡Agua para el gato! ¡Agua para el gato! ¿Sabes quién habla? ¡Joder, mi coronel! ¡Agua para el gato! ¡Ya está! ¡En general! ¡Pero que cuántos rubios! ¡Y si ahora vijos! Este no lo será. Un bloque es en la cara. Un bloque es en la cara. ¿Arbillito? ¡Ah, la maíz! ¡Joder! ¡La maíz! Sí, por eso te he saludado. Este bolito, este sí es bolito, no me jodas. Sí, por eso te he saludado. ¿Qué, hermano? Este sí es bolito, no me jodas, este sí es bolito. Este es bolito. Me jodo que sea bolito. Un regalo para vos, brother Bueno Nadie se sale con la suya Hijos de puta, hijos de puta Para la voz de Focus ponen un clip de Un clip de literalmente De Spring Pero por qué, por qué hicieron estos Focus Por qué fueron tan cagones Para hacer estos Focus, ¿entiendes? Bueno Nadie se sale con la suya Muy reconocible, ¿verdad? Nadie se sale con la suya Mexicano Es que no sé Está pinche el uso, aquí está, aquí me los estás Ahora cabrón, yo sé que no es tarde Hacenle una foto A ver, esta chica también Hacenle una foto Gemita no es, es para este amor, creo, para este amor Para Hacenle una foto Un mono Es lo que ha aguantado Esta es la niña, la niña La niña también tiene una voz reconocida ¿Reconoces de quién es la voz? La niña Creo que la niña de todas las chicas que hay streamers Creo que la niña como tal tiene la voz más marcada española O sea, porque siempre sale como Chaval, tío, ¿sabes? Como que sí Es muy orgulloso su voz Está bonita la casa Chica Está bonita la casa Eh... No sé Nemo Ah Joder, Nemo, mi plata ¿Dónde está mi plata? La de pagarme, ¿te la sabes? Siguiente streamer Vamos, eh ¡Hombre! Vamos, eh Goku 999 Ah, Vegetta Hey, muy buenas a todos Guapísimos Kitajetas 777 En un momento De God Yo también pasé por eso, güey Dijo güey Yo también pasé por eso, güey Es que hay muchas mexicanas, ¿no? Os pertenece a Vicky Palami Vicky Palami Vamos Hola, YouTube A ver, díganla, YouTube Todos, todos Bien Y me dejó en visto Hombre Y me dejó en visto Español Español, ¿qué? ¿Maximus? ¡Aaah! ¡Nieee! Ay, me he quedado aquí atrapada ¿Chica? Ay, me he quedado aquí atrapada No, no sé, bien Que no vas a ganar Yo de ataque, ok Solo calidad, chicos Solo calidad, chicos Es DJ Mario, ¿no? Es DJ Mario este ¿Es DJ Mario o Farga? No sé por qué me sonaba un chingo La voz de DJ Mario o Farga El video Hasta aquí el video No... ¡Gracias!